Hola niños de grado quinto, bienvenidos a nuestra siguiente clase del área de castellano. Espero que estén en casita, muy juiciosos y desde acá les mando un fuerte abrazo. Recordemos que en la clase anterior vimos los conectores, que como la palabra lo dice, conectan oraciones. Entonces, no olvidar tener estos apuntes en el cuadernito para nuestras actividades en la clase de Zoom. En esta oportunidad vamos a ver lo que son las conjunciones. El nombre suena un poco raro, pero es algo muy sencillo. Las usamos en nuestro contexto. Entonces, decimos que las conjunciones son palabras que sirven para unir dos palabras. Recordemos esto, unir dos palabras dentro de una misma oración, ¿cierto? Esa es una conjunción, para unir dos palabras. Y un conector para unir dos oraciones. Entonces, estas son invariables. Tenemos Jorge y Guillermo son amigos. Este I está uniendo a Jorge y a Guillermo, ¿cierto? Elige azul, rosa o verde. Me gusta mucho la pasta, pero no tanto como la ensalada. Si nos damos cuenta este pero, también lo usamos en nuestros conectores, ¿cierto? Entonces, algunas palabras son usadas también. O sea, son conectores y a la vez son conjunciones. Hay unos tipos de conjunciones. Tenemos las coordinantes, las subordinantes y las locuciones conjuntivas. Son nombres que suenan un poco extraños, pero no tienen ninguna dificultad. Nos dicen que las coordinantes unen elementos sin establecer relación de dependencia. Clara y Ana bailaron juntas. Pueden ser populativas, disyuntivas y adversativas. Recordemos que en las coordinantes hay esas tres. Populativas, disyuntivas y adversativas. Tenemos ahí en cada una los ejemplos. Populativas I, E, NI. Disyuntivas O o U. Y las adversativas más, pero, sin. Tenemos las subordinantes que establecen una relación de dependencia entre los elementos que unen. Tengo ganas de que tengas. Entonces, hay dependencia. Depende una de la otra, ¿cierto? Pueden ser de causa. Estamos viendo también que en los conectores hay de causa. ¿Por qué? ¿Qué es el que usamos? Muy a menudo, ¿cierto? De consecuencia, que allá en conectores también había de consecuencia, ¿con qué? De condición, sí. Entonces, vienes a mi casa, sí. Me prestas tu teléfono, ¿cierto? O vas a la fiesta así, dejas todo arreglado. Entonces, esa es de condición, es una condición. De concesión, aunque. Esas también están en los conectores, para tener en cuenta eso. Y están las locuciones conjuntivas. Son grupos de palabras que funcionan como una conjunción. Me gusta mucho el pescado, además de la cara. En el anterior lo veíamos como adición, ¿cierto? Me gusta mucho el pescado, además de la cara. Ejemplo, o bien, sino que, dado que, de modo que. Entonces, si nos damos cuenta, tienen mucha relación. No olvidar tener estos apuntes o esa impresión en nuestro cuadernito de los tipos de conjunciones, así como de las clases de conectores. Acá nos dice que coloca correctamente las conjunciones y tenemos las que son las conjunciones coordinantes, ¿cierto? Que son las copulativas, las disyuntivas y adversativas. En la tienda compré arroz. Entonces, ¿cuál copulativa me completa la oración, cierto? Y Fideros, hoy no vamos ni al cine ni al teatro. Juan e Ignacio son amigos, ¿ok? Vamos con las, con la segunda. Vienes o te quedas aquí las disyuntivas. Lees U o G a la revista. Recordemos que ese U lo usamos cuando la siguiente palabra va a comenzar con la O, ¿ok? Come mucho, sin embargo no engorda. Estas son adversativas. Lo invitamos, más no vino. Y se lo expliqué, pero no me escuchó. Entonces, estamos utilizando las coordinantes que son copulativas, disyuntivas y adversativas. En estas tres. Nos vamos por acá con otra actividad. Escribir una oración con cada clase de conjunción. Una copulativa, una disyuntiva y una adversativa. Súper sencillo, ¿cierto? La siguiente, subraya las conjunciones y anota qué clases son. Le saludé, sin embargo no me contestó. Entonces vamos a identificar la conjunción y vamos a escribir ahí qué clase es. ¿Vas a cine o al fútbol? Me encontré con Pilar e Isabel y se lo pregunté, pero no sube. Vamos a hacer ese ejercicio. Ahí en nuestro cuadernito. Un ejercicio muy sencillo. Y en nuestra siguiente actividad, escribimos la conjunción que corresponde a cada oración. El sol alumbra. Entonces, ¿qué palabrita va ahí? ¿Qué conjunción? El frutero tiene duraznos. Carmen, van a la fiesta. Traje aguja. Entonces, muy sencillo. Quiero unos zapatos y un vestido. Luisa. Recordemos cuando empieza con I, ¿qué palabrita va ahí? ¿Qué palabra? Luisa, van a ir a la feria. Al bebé no le gusta el yogur. Entonces, ¿qué palabra completa o qué conjunción esta oración, estas oraciones? Es muy sencillo el ejercicio. ¿Listo, chicos? Entonces, tengamos estos apuntos en nuestro cuadernito. Hacemos estos ejercicios que son muy cortos. Y nos vemos en nuestra clase de Zoom. Les deseo muchos éxitos y les mando un beso gigante. Y nos vemos en nuestra clase de Zoom. Gracias.